Proclamando la Torah y a Yahshua Hamashiach, Berit Shalom Internacional llega a ustedes con el mensaje de restauración profética de estos tiempos. Anunciando a Yahweh el Elohim de Israel y a su hijo Yahshua el Mesías. Reuniendo las ovejas de la casa de Israel al sonido del Shofar. Ya con ustedes la programación de Berit Shalom Internacional. Vamos a continuar hoy. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada? También aparte de los días de los Shabbat, más tarde estamos también preparándonos para abrir los martes, día de estudio nada más. Porque yo veo la gran necesidad de estudiar, de estudiar, de estudiar. Hay lugares donde te enseñan tanto, tanto que a la gente la convierten en dos días. A creer en las boberías que ellos enseñan. En estos días me informaban de una persona que, ignorante a todo lo que es la Torah, de una rama tradicional. Y que ahora se llena la boca diciendo que no cree en el Mesías. Esa persona si hace seis meses creía en el Mesías. Y muy, muy, muy tradicional, muy religiosa. Ahora no cree en el Mesías. Lo que le quiero decir con esto es que, que cuando en lugares se enseñan lo que no es Torah, la gente le pone mucha atención. Escuche. Hay lugares donde no se enseña Torah, sino que se enseña revertirte tu creencia. Tu emunada en el Mesías te la quitan con la enseñanza que dan. Y la persona escuchó mucho a Torah, pero no la recibió. No la entendió, ni siquiera la estudió. Cuando miró esto, lo creyó. Y se llena la boca ahora que no creen en el Mesías. Y como consecuencia de ello, nos atacan a nosotros. Pero bueno, no importa. Yo he dicho que el día que me retracte del Mesías, mejor me quito la vida. Voy a salir ganando. Porque así se va al infierno uno por un porqué. Pero no por revertirse del Mesías. ¿Usted me está entendiendo? Y por ello a mí me gusta que usted ponga atención en las enseñanzas. La palabra, la Torah es espiritual. Cuando usted se une al estudio, algo espiritual está ocurriendo en usted. No crea que es... Hablo de esto. No, no. Póngale atención que usted lo necesita también. La semana pasada estuvimos hablando de varias cositas muy buenas. ¿Verdad? ¿Verdad? Tuvimos hablando sobre el final que tuvimos, sobre la relación entre el Mashiach y la Nahash, la serpiente. Y hablábamos la semana pasada, el final, la relación que había entre la Nahash y el Mesías. La palabra Nahash, hablábamos que cada letra hebrea tiene un significado numérico. Esto no es la numerología que usa la Kabbalah ni tampoco otra gente. Cada letra hebrea tiene un significado numérico legal. Por lo tanto, sacábamos por qué la Nahash tenía relación con el Mashiach. También en el libro de Bereshit, capítulo 3, Yahweh declara que iba a poner en amistad entre la mujer y la serpiente y que su simiente le iba a herir en el calcañar. ¿Se acuerda? En amistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, hablamos del Mashiach también. Y terminábamos hablando de que el Mesías también, la palabra Mesías, se relacionaba con la Nahash, con la serpiente, por su significado numérico y el significado numérico que encontrábamos, ¿cuál era hermano? 3.58. También hablábamos la semana pasada sobre los consejeros de Faraón. Y los consejeros de Faraón eran Bilán, Jitro y Job en el tiempo que se levantó aquel antisemitismo en Misraín. Amén. Hoy vamos a continuar, hoy se estudia la porción llamada Baerá, que significa y apareció. No, es en el texto hebreo, nosotros vamos, lo que leímos dice, Elohim habló, perdón, el 3. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Chantay. Hay algo que hoy quiero, hice un pequeño midrash, pero se me cortó a la subida a YouTube y resulta que no quedó completo el día que lo envié. Quiero, quiero compartir con ustedes algo lindo con atención, con, con tiempo sobre el saber, el saber entender cuando se habla del nombre del Padre y cuando se le habla con sus atributos. En el verso 3 dice, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Chantay. No me hice a conocer a ellos por mi nombre, Yuhay, Bajay, Yahweh. Hay una versión que pone un símbolo de interrogación que da a entender que está preguntando, ¿Acaso no me le di a conocer a ellos con mi nombre, Yahweh? Está bien, no está mal, pero vamos a ir al texto hebreo legal donde, me fui muy rápido, donde leemos y yo quiero que usted repita conmigo Yuhay, Bajay, Yahweh. Cuando vamos al texto hebreo Y lo leemos y investigamos Que es lo que hay detrás de esta declaración Porque por ello muchas personas dicen De que el nombre no se conocía En los escritos de los grandes teólogos judíos Ellos aclaran de que hay una rama en el judaísmo Que están equivocados por querer apoyar Al judaísmo por sus leyes De no usar el nombre de Job, Hei, Vav, Hei, Ya Uno de los grandes comentaristas Muy lindo por cierto como él escribe Es Rashi, Rashi dice De que aquí en Shemot capítulo 6 verso 3 Cuando se habla de que Yahweh se le reveló A Abraham, Isaac y Jacob No quiere decir que le dijo mi nombre es Shaddai Sino que él sabía por qué estaba usando ese nombre El Shaddai en el momento, en el tiempo El por qué usó ese no nombre sino atributo Amén Y abunda él en sus escritos y él dice De que para poder entender la palabra de Yahweh Necesitamos entender, tener mucho del Ruach a Kodesh Porque hay cosas que al español nos confunden Cuando dicen el texto hebreo Me aparecí, se traduce como me aparecí Pero cuando vamos a la palabra Significa me le revelé Y la palabra revelar significa que te puedo ver Que me vio mirar, observar O sea se le presentó Amén Cuando se le presentó Él se le presentó Con el atributo el Shaddai Y cuando hablamos De su nombre es otra cosa ¿Quién se acuerda en el libro de Bereshit? Capítulo 15 Verso 1 en adelante ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham? Ahí le dice Yo me le revelé Vamos a usar esa palabra Yo me le revelé a Abraham ¿Qué fue lo que se le reveló a Abraham? En Bereshit 15 En Bereshit 15 Él se le reveló Con una promesa Le dijo Esta es la promesa Que yo te hago Tu descendencia Va a estar 430 años Esclava Pero yo Los Sacaré De allí Los libertaré ¿Se acuerda usted de eso? Y a la nación que lo oprimió Yo voy a castigar Muy duramente ¿Ustedes se acuerdan? O sea En esos En ese momento Que Yahweh se le reveló Abraham Él usó Un atributo ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Usó un atributo ¿Por qué usó el atributo? Usó el atributo Porque Él se le reveló Haciéndole una Promesa Él usó el atributo De Shaddai Para Darle Una promesa A Abraham ¿Ok? Y cuando Esto se desarrolla Pasan los años Aquí fue la promesa De Shaddai Pero ya después Él se da a conocer Con el cumplimiento De la promesa Que más adelante Vamos a hablar Y Él se da a conocer Es algo de amor El darse a conocer De Yahweh Esto es muy profundo Yo quiero hoy Saborearlo Yahweh anuncia De que Él Se le va A revelar A su pueblo Vamos a ir al texto Y dice Yo me aparecí Abraham Y Isaac Y Jacob Como el Shaddai No me hice A conocer a ellos Por mi nombre Mire que interesante Si usted viene hoy Por primera vez A este lugar Y le digo Shalom Y usted se va Eso no quiere decir Que yo lo conozco Lo vi Amén Y se fue Aquí dice No me di a conocer A ellos Si usted se queda Y conversa conmigo Y viene el otro Shabbat De aquí a seis meses Yo lo puedo Empezar a conocer Es diferente A mirarlo Por primera vez ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto me están Entendiendo hermano? O sea De que allí Él está haciendo Una aclaración De que Él se le reveló Se le apareció Con el atributo De Shaddai Yo soy el Shaddai Le dijo en Berichiquince Sé perfecto Delante de mí En mis palabras Yo soy el Shaddai Vas a estar Enfrente de mí Actúa con perfección Delante de mí Porque yo estoy Delante de ti Le da la promesa Pero no se da A conocer No se sentó Con Abraham A decirle Mira Y no Le dio la promesa Nada más No me di a conocer A ellos Por mi nombre No se dio a conocer Solamente Le dio la promesa Al pasar los años Viene El padre A través de su poder Se da a conocer Y aquí es donde Entro en mi enseñanza Ya Israel Estaba A punto De la liberación Y comienza A trama A comenzar Una guerra espiritual Contra el faraón Para libertar A su pueblo Pero Está entre El espacio De Shaddai Y Yov Hei Bajei Estamos Por decir así En medio tiempo O quizá ya casi A terminar la jornada Todos sabemos Que Egipto Era un lugar Idolático Era un lugar Horriblemente Asimilador Muchos hebreos Les comentaba La semana pasada Perdieron Se murieron Se perdieron Murieron allí Como egipcios Porque se asimilaron El asimilarse Trae consecuencias El asimilarse Te confunde El mundo Y te arrastra Egipto Porque se asimilaba La gente En Egipto Se asimilaba Porque Egipto Era rico Rico En sembradillo Rico En agua Rico Tenía una tierra Muy fértil Por eso la gente Por decir así Los Estados Unidos Todo el mundo Su brújula Apunta Hacia los Estados Unidos Amén Por el contrario Los hebreos Sabían Que no era allí Su tierra Era Kenan Pero Kenan No recibía Mucha lluvia Pero Los hebreos Confiaban En Yahweh Esa era la diferencia De aquello Que se asimilaba Se asimilaban Por el bienestar Se asimilaban Por la conveniencia Cuanto me están Entendiendo hermano Pero Israel No Los verdaderos Israelitas No se asimilaron Porque ellos Dependían De Yahweh Sebaon Amén El faraón Adoraba Al Nilo El faraón Lo miraban Como un Dios Providencial Era divinizado Lo divinizaron Lo creían Un creador Por decir así Los ojos De los pueblos Se ponían Encima de faraón Y admiraban Su poder Admiraban Su abundancia De riqueza Pero La gente Ignoraba Que hacía Muchos años Atrás Había un pequeño Hebreo Que fue el que Salvó a Egipto Que se llamó Joseph Que por este Hebreo Fue que El faraón Continuó su imperio Si no hubiera Acabado También Amén Al final De los años Verdad Llegó El momento De que Yahweh Se quiere Revelar A Israel Le había Dado la promesa A Abraham Como el Chaday Pero Él quería Darse a conocer A su pueblo No es lo mismo Me aparecí Que me Conoce No es lo mismo Me aparecí Que nos Conocemos Amén Me está Entendiendo Por lo tanto Cuando Llegó El tiempo De la liberación Vamos a ver De que manera De que manera Más tierna Yahweh Declara Que es lo que Quiere hacer Con su pueblo Israel Los patriarcas Ya se habían Ido Leímos La semana Pasada Que Joseph Y Todos Sus hermanos Habían Muerto Ok Ya había Pasado Todos los Patriarcas La idolatría Sobre Egipto Era grande Y Israel Sufría Estaba Bajo Presión Pero una Presión Dura Y era Necesario Que Yahweh Hiciera Algo Ahí en el Principio De Shemot Dice Y yo He Oído Yo He Escuchado El Lamento De mi Pueblo Y dice Yo He Recordado Mi Pacto Se acuerda Entonces El padre Ve La necesidad De algo Y es allí Donde Nuestro Abba Kadosh En su amor Infinito ¿Verdad? Comienza A revelarse A Israel Bajo El atributo De su Geset Que solamente Lo tenía Su nombre Escuche bien El atributo De ser El Elohim De Geset De gracia Solamente Lo tenía Su nombre Quizás Usted Ha leído Donde Él dice No Lo haré Por ti Israel Lo haré Por mi Por mi Gran Nombre Dice ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque En su Nombre Él encierra La plenitud De la Gracia Del Geset Y cuando Mira A Israel Sufriendo Y no Se Y Faltaba Algo Que hacer Entonces Él le dice En mi Palabra Él dice Llega El momento Que yo Le revele A Israel Que es Mi Nombre Escuche Bien Llega El momento Que yo Le revele A Israel Que es Y que Contiene Mi Nombre Usted ¿Usted me Está Escuchando? Yo Hey Van Hey En hebreo Quizás Haciendo un paréntesis Aquí En las clases de hebreo Aprendimos El por qué Tiene una E Abajo Y una A Adelante Yo sé Que no todos Estuvieron en el curso Hebreo Pero en las escrituras Hebreas Del pueblo judío Está escrito así El nombre de Yagua Con una E Abajo Y una A Al medio Y eso fue Según dice La historia Manipulación Del nombre ¿Sabe lo que dice ahí? Yegua Le cambiaron La E Al revés Y ese es Algo que voy a decir A nuestro hermano Meidahel Que lo vuelve a explicar Pero porque La A Estaba al principio Y la E Estaba al final Pero ellos lo movieron Para que no tenga Pronunciación Ese es El ketif Y el kerif ¿Se acuerdan? Los que tuvieron En la clase de hebreo El ketif Y el kerif Donde La lectura judaica Dice Vas a leer Lo que está escrito Da sed Pero no Vamos a Y a mí se me olvidó Cambiarlo Cuando lo puse ahí Pero es Yagua Ok Las promesas Los patriarcas Ya se habían ido Y comienzan Las promesas Un ejemplo Usted le hace una promesa A un hijo en vida Pero resulta Que usted fallece Y dice su hijo Después que falleció Bueno Llegó el momento De cobrar la promesa Donde está En ese momento Ya Israel Ya comienza A preguntar Por las promesas A ver si Si En el libro Que ellos Habían leído El pueblo El pueblo Que La gente Que había leído Y que había transmitido De que él había hecho Una promesa A Abraham De que iba A liberarlo Comienza el pueblo A preguntar Y comienzan A clamar A Yahweh Y es donde El padre Comienza A escucharlo Ahora Muy importante Hermano La confianza La confianza Que Israel Tuvo En Egipto No fueron Por 30 años Porque quizás Usted dice Yo he pedido Por 30 años Y nunca llega La promesa He pedido Por 40 años Y nunca llega La respuesta Israel había Esperado La respuesta De la promesa Por más De 400 años Wow Esperaría usted Y seguiría Creyendo Vamos a ir Al libro De Hebreo El libro De Hebreos 11 Vaya por favor El libro De El libro De los escritos Mesiánico De Hebreo Lo tiene Hebreo 11 9 Dice Por la confianza Vivió Como residente Temporal En la tierra De la promesa Como si no fuera De él Viviendo en tienda Con Isaac Y Jacob Quienes iban a recibir Lo que había sido Prometido a él 10 Porque estaba Aguardando Esperanzado Esperanzado La ciudad La ciudad Que tiene Fundamento Permanente De la cual El arquitecto Y constructor Es Yahweh Por la confianza Él recibió Potencia Para engendrar Un hijo Aunque Aunque su edad Para eso Ya le había pasado Y así también Estaba La misma Sara Porque creyó Que él Que lo había Prometido Era digno De confianza Por lo cual Este hombre Que estaba Virtualmente Muerto Engendró Descendencias Tan numerosos Como las estrellas Del firmamento E incontables Como los granos De arena Gramos de arena De la orilla Del mar Todas estas personas Permanecieron Como hermanos Permanecieron Confiando Hasta que Murieron Sin recibir Lo que había Sido Prometido Ellos solo Lo habían visto Y recibido Desde la distancia Mientras Reconocían Que ellos Eran extranjeros Y residentes Temporales En la tierra La palabra Clave Para Israel Aquí fue Confianza Confianza Emuná Emuná Fe Hablando Griegamente Fe Emuná Ellos Siguieron Esperando La promesa Abraham Murió Isaac Murió Jacob Murió Murió José Y el Pueblo Continuó Esperando Confiando Esto nos enseña Bastante a nosotros Hermano Porque a veces Nos falta La confianza Creemos Que nuestro Mire que bonito Lo que dice aquí Porque era digno A ver A donde A donde Quien continuó Esperando Porque era digno Aquí El once Por la confianza Él recibió Potencia Para engendrar Un hijo Aunque su edad Para eso Ya le había Pasado Y así También estaba La misma Sara Porque creyó Que el que Lo había Prometido Era Digno De Confianza De Emuná Era digno O sea Esto nos enseña Bastante a nosotros ¿Sabe por qué? Porque Abraham Abraham siendo Un viejito Creyó Y confió Y sabía Que su descendencia Después Jacob Y todos los hebreos Y el mismo José Sabía que Israel No iba a morir Dentro de Egipto Usted sabe Que lo sabía ¿Verdad? Porque cuando Él iba Cuando él Iba a morir Le dice al pueblo No dejen mis huesos Aquí Llévenselo Ese hombre Tremendo Estaba muriendo Y estaba confiando De que su pueblo Hice Israel O sea No era el pueblo Sino que el que había Prometido Iba a cumplir La promesa Que interesante A veces en la familia Pedimos bendición Para la familia Y en un momento La familia Se divide Se divide Se va por aquí Se va por allá Y ya no era el que la familia Unida Pero El padre Cuando cumple su promesa A donde estén Esparcida Ahí va a cumplir Su promesa Porque Él Lo prometió Amén Esto nos Nos ayuda A alimentar Nuestra Emuná En el ojín ¿Por qué? Porque A nosotros Los latinos Si la cosa No se da en seis meses Ya comienza A descaerte los brazos Comienzas A sentirte Down Comienzas A sentirte Que lo que haces No tiene sentido Ya estás aburrido Pero que bonito Es Que día Tras día Tú te sigas Esforzando Te sientas Como que si hoy Te dieron la promesa Que hayan pasado Diez años Como que si hoy Te dieron la promesa A que hayan pasado Veinte años Como que si hoy Te dieron la promesa Aunque hayan pasado Cincuenta años Tú sigues Creyendo Como que si hoy Fue que te lo prometieron ¿Me está entendiendo? O sea La palabra Emuná Fe Confianza No No se envejece Tiene que estar En nosotros Aunque pasen Cuatrocientos Treinta años ¿Cuánto pueden decir Barruca Sin Yagüe? Hermano ¿Por qué es lo que Se nos debilita Por la mente griega Que nosotros tenemos? ¿Sabe? Le voy a decir La mente de nosotros Es griega Y tiene que haber Una renovación De mente En el Mashiach Y sacarnos Todo lo griego Porque creemos Hoy Mañana dudamos Mañana dudamos Y pasa mañana Volvemos a creer Pedimos perdón Hoy Y repetimos Mañana Esa es una Una mente Inestable Pero cuando el Padre Nos da una mente Como el Mashiach Firme Ya hemos sido Renovados Amén Entonces dice Elohim Habló a Moshe Él le dijo Volviendo a Shemón 6.2 Elohim Habló a Moshe Él dijo Yo soy Yahweh ¿Qué palabra Esta para entenderla? Yo soy Yahweh Es como que Venga la hermana Siomara Y me diga Que nunca la he visto Yo soy Siomara Y Yo no la conozco El Padre le dice Al Patriarca Al Al profeta Al Moshe Yo soy Yahweh Usted ha notado Que muchas veces En los escritos Siempre sale Y lo firma Ani Yahweh Yo soy Yahweh ¿Qué es lo que Encierra La firma De nuestro Padre? Encierra Cumplimiento Encierra Gracia Encierra Misericordia Encierra Poder Por eso Cuando Él pone Yo soy Yahweh A correr Todo mundo Que todo Es posible Porque Él es Yahweh Amén Todo Es posible Aleluya Y le dice En el capítulo 6 Verso 2 Yo soy Yahweh Primer lugar De primas a primera Le dice Yo soy Yahweh Me imagino Que Moshe Le habrá dicho Tú eres Yahweh Y le explica Yo me aparecía Abraham Y San Y Jacob Como el Shaddai Mire que interesante Cuando nuestra mente Griega todavía No está limpia Y esto me sirve También Este tema Me sirve También para yo Darle un consejo A usted Hoy Ni en broma Digamos los nombres En nuestras oraciones O en nuestras declaraciones Nombres griegos Que no se heredó Roma Ni en broma Pidámosle al Padre Limpianos De esos nombres ¿Por qué? Porque Yahweh dijo Yo soy Yahweh Él no dijo Yo soy Seúl O yo soy Julano O yo soy Hashem No yo soy Yahweh La palabra Dios Que es utilizada Por multitudes De religiones Como un sustantivo O nombre Para referirse A diferentes Deidades Y cuando nosotros Usamos Esa declaración De Dios Rápidamente En nuestras En nuestras Declaraciones Hermanos Que se nos salen Estamos uniéndonos A la Deidad Zeus En el libro De Bereshit Capítulo 1 Verso 1 Dice Dice Abajo Bereshit Barah Elohim Et Hashamay Ve Et Haaret Elohim El atributo De creador Usó Yahweh Allí Elohim El atributo De creador Mientras que En la porción De arriba Es la traducción Del hebreo Al griego De la De los 70 La sexto A quinta Usted va a ver Allí De que En el principio Zeus Creo De Zeus Viene la palabra Inglesa God Que en español Dios Y Cuando Nosotros Tenemos todavía Ese nombre En nuestra mente En nuestros labios No hay lugar Para Yahweh Porque Estamos detrás De Zeus Allí Les puse Cada una De las letras Que escriben El nombre En el idioma Griego De Zeus Perdón En el idioma En el idioma Griego Está la Z La Epsilon La O Y la C Zeus Dios Ok A este A esta Deidad La divinizaron Los griegos Que es Divinizar Divinizar Es De darle Deidad A un Algo Cosa O a persona Darle Poderes Naturales O sobrenaturales Sobre humanos Deidizar Pero ¿Quiénes Hacían eso? Los Griegos ¿Por qué Nosotros Tenemos que Tener muy presente Esto? Porque Tenemos que Empezar A renovar Nuestra mente En el En el En el Elojín Hebreo Que es En el que Creemos Y Mira hermano Que el Padre Nos dé La suficiente Capacidad Y la suficiente Sabiduría Para que Nosotros Podamos Entender Cuando tú Eres Bendecido En el Nombre De Zeus Cuando tu Familia Es Bendecida En el Nombre De Zeus Cuando tu Matrimonio Es Bendecido En el Nombre De Zeus Tiene Que Haber Una Renovación De Todos Tus Hábitos Porque Fuiste Centronado En la Divinidad Llamada Zeus Por eso En el Matrimonio Aquellos Matrimonios Que se Casaron Y Fueron Unidos En la Deidad Ahora Que Tenemos Conocimiento Hay que Hacer Una Renovación Hay que Limpiar Porque Porque Quizás Te Tiene Atado Esa Divinidad Pagana A Él Por ello Hay que Venir Y ser Liberado Declarando Que es Yago El que Bendice Tu Matrimonio No Zeus Amén Los Creyentes Pueden Considerar Que Muchas Veces No hay Necesidad De Limpiar El Vocablo Hay Personas Que Conocen La Torá Dicen Hace 50 Años Y No Se Quitan De La Boca La Palabra Dios Y Le Dan Honor A Cada Rato Pero Si Cuando Nosotros Cuando Yo Por Primera Vez Vi Que Es Lo Que Hereda Lo Griego Dije Yo Se Acabó Nunca Más Cada Cosa Tiene Un Significado Amén Que Significa Hibrid Que Es Lo Que Nosotros Aprendemos El Hebreo Sabemos Que La Torá Fue Escrito En Hebreo Que Significa Hibrid Hibrid Se Reconoce Desde Allá Cuando Abraham Cruzó El Río Hibrid Literalmente Se Se Le Da El Significado De Aquel Que Cruza El Río Sabe Quien Fue El Primer Hebreo Abraham Abraham El Hebreo Abraham El Que Cruzó Amén Y Griego Es El Nombre Del Idioma Griego El Significado De Todas Esas Cosas Y De Su Idioma Es Fangoso Borroso Turbio Sucio Por Eso Yahweh Al Revelar En La Porción Que Hemos Leído Le Dijo Yo Soy Yahweh En Este Tiempo El Padre Va Comenzar A Decir A La Gente A Su Pueblo Yo Soy Yahweh Yo No Soy Zeus Yo Soy Yahweh De Los Ejércitos Amén El Revelar Su Nombre El Padre Tiene La Intención De Mostrar Que Es Fiel A Quien Le Cree Y A Quien Promete Y Y Él Está Por Encima De Todas Las Cosas Ahora Tiene Que Diferenciarse Lo Que Es El Nombre Y El Atributo Cuando Hablamos De Atributo No Es Lo Mismo Que El Nombre Cuando Se Le Rebele Le Dice El Chaday Él No Le Está Diciendo Este Es Mi Nombre No Yo Me Rebele A Él Como El Chaday Pero Él No Dijo Como Mi Nombre Chaday Sino Que Era Un Atributo Que Es Atributo La Palabra Atributo Es Empleada Cuando Se Quiere Referir A Aquellas Cualidades De Un Determinado Ser Ok La Simpleza Un Ejemplo La Simpleza Es Sin Duda El Mejor Atributo Que Tiene Juan Le Estamos Diciendo A Él Es Una Persona Muy Simple Muy Sincera Y Es Un Atributo Que Se Le Acredita A Alguien Ese Es Un Atributo Lo Que Usted Es Digamos Que Aquí Hay Hermanos Que Son Servidores Que Son Sirvientes Cuando Termina De Terminar Servicio Corren A Dar La Mano El Atributo De Esa Persona Es Servir O Como Al Otro Que Terminando El Servicio Lo Es Irse Y No Da Una Mano El Atributo Es No Ayudar No Ayudar Ve El Atributo Es Que No Le Gusta Ayudar Sea Negativo O Positivo Nunca Lo Vas A Ver Mapeando Nunca Lo Vas A Ver Ayudando A Nadie Porque No Le Gusta Ese Es El Atributo Ok De Esa Manera Se Puede Diferenciar Las Cualidades De Una Persona Amén Por Otra Parte Las Características De Esta Persona También Están Dentro De Sus Atributos Ahora Los Atributos No Son Transferibles Los Atributos Son Propios Le Voy a decir Algo Si Una Persona Es Le Gusta Servir Va A Morirse Con Ese Amor De Servir Pero Si Una Persona No Le Gusta Dar La Mano Se Va A Morir Y Así Va A Terminar Porque No Le Gusta Ayudar No Le Nace Y Si Lo Hace Lo Va A Hacer Como Que Esa Persona No Es Su Atributo No Es Limpiar Su Atributo No Es Lavar El Baño Ay No Me Está Entendiendo Son Personales No Se Pueden Cambiar Y Son Irrenunciables Porque Están Dentro De La Persona La Persona Ladibosa Se Queda Sin Nada Porque Le Gusta Dar Llega Su Manera De Ser Lo Llegó Al Extremo Y Dios Que Se Quedó Sin Nada Amén Nadie Va a Cambiar A Esa Persona Hermano Nadie Le Gusta Dar Y Aunque Tenga Un Caramelo Lo Parten Dos Y Te Da La Mitad Tiene Un Chicle Lo Parten Dos Y Te Da La Mitad Ese Es El Atributo De Esa Persona Dar Que Lo Da Todo Es Muy Importante Los Atributos Porque Son Los Que Enriquecen A Juan Como Decíamos Me Es Una Persona Que Se Iba A Comer Un Chicle Y Te Miró Y Lo Partió En Y Te Dio La Mitad Ese es Juan Juan Es El Que Cuando Terminó La Reunión Se Paró Allá Y Miró Que Que No Alcanzaba Agarró Una Silla Y Bajó Un Estandarte Y Lo Comenzó Enrollar El Solito Ese Juan Esas Son Las Cualidades De Los Atributos El Nombre Es Otra Cosa Porque Juan Ya Sabemos Que Es Un Nombre Pero Todo El Atributo Que Tiene Ese Hombre Más Grande Que El Nombre Porque Porque El Nombre Lo Que Encabeza Y Los Atributos Son Los Que Lo Adornan Amén Cuando Vamos A Ver Que Es Nombre Nombre Es La Personalidad Del Individuo Llegar A Saber Su Nombre Es Llegar A Intimar Con El Sujeto No Solamente Por Recomendación Sino También Personal Usted Conoce A A Pedro No Se Lo Presento Mucho gusto Pedro Lo Conocí Pero No He Yo No Me He Relacionado Con Él No He Intimado Con Él En Amistad Pero Como Ya Conozco Que Es Pedro Cuando Shalom Mi Hermano Pedro Shalom Shalom Entonces Eso Ya Va Creando Un Intercambio De Palabra Con Pedro Y Yo Después Miraré Las Cualidades De Pedro El Nombre Es Muy Importante En La Palabra Nombre Como Sé Que Ustedes La Conocen Es Es Aquí Al Lado Derecho Es Shem Verdad La Palabra Shem Que Es Nombre Está Para Una Posición Apelación Honor Autoridad Carácter Ser Célebre Conocido Para Todos Se Usa Un Nombre Hay Hay Muchos Famosos Que Se Cambiaron El Nombre Porque Su Nombre Original No Era Un Tipo De Nombre Que Podían Porque A Los Artistas Antes De Tirarlos A La Fama Les Cambian El Nombre Le Buscan Un Nombre Porque Piensan En El Público Imagínense Que A Rafael De España El Cantante Le Hagan Puesto Rosendo Pero No A Él Le Dejaron Su Nombre Ese Es Su Nombre Original Rafael Martos Sánchez Ese Es Rafael Pero A Otros Cuando Le Oye Su Nombre Da Risa Porque Lo Conocimos Con Un Nombre ¿Verdad? El Señor Este De Todos Los Sábados Sábado Gigante Se llama Carlos Y Le Dicen Don Francisco ¿Por Qué? Porque Ya Ese Nombre Ya Quedó Registrado Para Su El Tipo De Programa Que Tiene Don Francisco Entonces El Nombre Es Muy Importante La Palabra Shem La Palabra Shem Viene Ajá Mario Perdón Mario Se Llama ¿Quién Me Corrigió? Sí Mario Mire El Hermano Ruiz Amigo La Palabra Shem Viene De Shemay Mire Qué Interesante La Palabra Shem Su Raíz Está Conjugada Con Shemay ¿Qué es Shemay? Los cielos Ahora La Raíz De Shem Es la Palabra Shane Mire Allá Bajo Usted Shane ¿Qué ¿Qué significa Ser Elevado Hacia El Firmamento Escuche Bien En las Perspectivas Hebreas Cuando Yahweh Exige Su Nombre No Está Hablando Del Suyo Porque Mío Hay Como Cuarenta Mil Quizás Quién Sabe Cuántos Nombres Como El Mío Hay Del Suyo Ni Se Diga Si usted Ruperto Quizás Hay dos Pero El Resto De Los Demás Nombres Hay Cantidades De Gente Que Se Llaman Por Su Mimo Nombre Ahora ¿Qué es Lo que Cuando Yahweh Habla De Su Nombre Por Eso Él Dice Yo Soy Yahweh Pero Cuando Nos Elevamos A Ver Porque Él Está Poniendo En Alto Su Nombre Es Porque Es Único El Nombre Shem Significa Ser Elevado Hacia El Firmamento Como El Arco Que Sale Con La Señal Del Pacto De No Más Inundación Arriba Como En Las Estrellas Arriba Como En Las Nubes Por Lo Tanto Cuando Él Dice Yo Soy Yahweh Ese Es Mi Nombre No Te Está Hablando De Un Nombre Terrenal Te Está Hablando De Un Hombre Que Estelo Ashamay Hermano En Las Alturas O Sea Es Muy Importante Para Mí Verdad Diferenciar Hoy Usar Un Atributo O Usar Su Nombre Para Nosotros Mire Que Interesante Adonai Hashem ¿Cuál Es El Atributo De Hashem? Una Mentira Porque Ese No Es El Nombre Ni Atributo Hashem No Es Ni Nombre Ni Atributo Es Un Membrete Por Decir Así Ahora Cuando Hablamos De Sus Atributos El Hebreo De Ese Tiempo Para Mí Usaba El Atributo Según La Ocasión Shaddai Lo Usó Yahweh A ver Vamos Vamos Analizar Eso Vamos Al Capítulo 6 Capítulo 6 Verso 3 Donde Leímos Dice Yo Me Aparecía Abraham Isaac Y Jacob Como El Chantai Porque Se Apareció Como El Chantai Ahora Voy a Ponerle Un Ejemplo En el Tiempo De La Comida De La Escarcer De Comida En La Tierra De Jacob De Cana Jacob Fue A Vivir A Egipto A Egipto Y se Le hubiera Aparecido El Ojín A Jacob Y le Dice Yo Soy Jireh Me Está Entendiendo Que Necesidad Había En ese Momento Comida El Que Provee Amén Entonces Cada vez Que Yahweh Usa Un Este Atributo Es Referente A la Necesidad Que El Pueblo Tenía Allí En Esa Revelación En Ese Momento De Shemosei 3 Él Está Diciendo Yo Soy Shaddai Pero El Cuatro Dice Y También Yo Establecí Mi Pacto Eso Dando A Entender De Que El Pacto Estaba Unido Con Ese Atributo Que Le Reveló Shaddai Cual Él Es Fiel Para Cumplir Su Promesa Él Es Fiel Y Poderoso Para Cumplir Este Pacto Que Yo Estoy Haciendo Contigo Le Dijo Abraham Por Ello Se Le Reveló Como Shaddai Ejemplo De Ello Vamos A ver En Bereshit 1 1 Que Fue Lo Que Sucedió En Bereshit 1 1 A ver Que Fue Lo Que Sucedió Que Sucedió En Bereshit 1 1 La Creación Ahora Miremos Y Entendamos Por Que El Texto Hebreo No Dice Y Creó Yahweh En En El Principio No Él Puso Bereshit Para Elohim Por Que Porque Era el Momento De La Creación Él Es El Creador Usó El Atributo De Creador Elohim Creador Amén Por Lo Tanto Para Él Es Muy Importante Cuando Le Hablaba A Su Pueblo Revelarse Le Con Un Atributo En El Momento Que Era Necesario Ok Cuanto Me Están Entendiendo Hermano Ven Y Cuando Llegamos A La Porción De Shemot Entonces Él Se Le Revela Como Shaddai Ok Shaddai Porque Estaba Llegando El Momento Ya Ya Estaba Moshe De Poder Cumplir Lo Que Prometió Cuando Se Reveló Allá Como Shaddai Cuando Dios El Nombre De Shaddai Significa O El Atributo De Shaddai Significa Quien Cumple Su Palabra Da La Visión Y Es El Maestro De La Naturaleza Roel Pero No Es Todopoderoso Si Es Todopoderoso Simplemente Pero Cuando Miramos Que Lo Que Encierra Shaddai Es Quien Cumple Su Palabra Da La Visión Y Es El Maestro De La Naturaleza Ahora Si Él No Fuera Poderoso No Pudiera Cumplir Su Palabra Si Él No Fuera Poderoso No Da Ninguna Visión Yo Yo Tengo Poder Ni Para Darle Visión A Ver Hermana Le Un Chicle Le Puedo Dar En Visión Pero Yahweh Chantay Es Poderoso Da Visión Y Es El Maestro De La Naturaleza Recuerde Que La Semana Pasada Hablábamos De Que Como Él Tornó La Naturaleza De La Serpiente Y Se Comió A La Del Faraón Y Después La Mima Serpiente Que Adoraba En El Nilo La Puso En El Libro De Número Para Que Cada Quien El Que La Miraba El Que Volvía A Ver La Serpiente Tuviera Vida Se Acuerda Agarró La Naturaleza Y La Usó Él Era El Es El Maestro De La Naturaleza No Se Asuste Si Un Día De Esto Usted Se Encuentra Un Mono Y Le Habla Oye Ya Que No Quiere Hacer Caso A La Palabra Si La Burra Habló A Balán Para Que Lo Hiciera Entender Tenga Cuidado Que Un Perro Un Día De Esto Le Habla A Usted No Sea Desobediente Wow Tenga Cuidado Tenga Cuidado Hermano Está Poseído Lo Primero Ay Ese Perro Está Fuera Y Miren Se le Sale Aquello No Hermano Entonces Shaddai Al Darse Revelar Como El Shaddai Era Para Dar Promesa Esta Vez Que Se Encuentra Como She Ya Es Diferente Ay 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 Mire Que Interesante El Verso 3 No Que Se Lo Está Diciendo Ahí Vamos A Ver Vamos A Bereshit 15 Vamos A Bereshit 15 No 17 17 17 1 Dice Cuando Abraham Era de 99 Años Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo Yo soy El Shaddai Ok Usó El Atributo Ahora Pasaron los Años Y esta Vez No Era Para Seguir Revelando Shaddai Si no La Otra Parte De El Llegó El Momento De La Liberación Llegó El Momento De La Realidad Y Llegó El Momento De Hacer De Las De En Egipto Por Su Nombre Yahweh Y Para Que Los Hijos De Israel Todos Esos Años Que Estuvieron Esperando Todos Esos Años Que Estuvieron Hermano Confiando Pudieran Ser Consolados Y Decir Fue Fiel Y Cumplió Su Palabra Amén Que Fue Lo Que Hizo Yahweh Para Que Esto Esto Suceda Como Podemos Entender Entre Shaddai Y Yahweh Bueno Shaddai Fue La Promesa Pasaron Los Años Y La Cumplió Y Puso Su Firma Yo Soy Yahweh Con Esto Quiero Compartirle Algo Que Vamos A Para Que Usted Vea Que Interesante Es Conocer Lo Que Es Atributo En El Momento Que Es Necesario Usar Y Y Y Y Y Y Lucas Capítulo 1 Verso 35 Dice El Malak Le Respondió El Ruach Akodesh Vendrá Sobre Ti El Poder De Jaelion Te Cubrirá Escuche Por Lo Cual El Niño Apartado Nacido De Ti Será Llamado Hijo Hijo De Jaelion Se Acuerda Usted Eso La Visita Del Malak A Miriam Se Acuerda Esta Es La Mejor La Mejor Presentación Que Le Puedo Hacer Allí Fue La Promesa Amén Ahí No Le Dijo El Niño Que Está Naciendo El Niño Que Nacerá Tiempo Después El Niño Que Nacerá Será Llamado El Niño Que Nacerá O sea La Promesa Ahora Esto Se Une A Los Profetas Isaías Profetizó Del Mesías Todas Todas Las Profecías Mesiánicas Fueron Dichas Y Todavía En Lucas 1 35 Ya Preparándose A Cumplirse Esa Promesa El Padre Como El Chantay Manda A Reafirmar La Tierra Para Llevar A Cabo Su Promesa Cual Cuando Le Dicen Cuando Se Le Aparece El Malaj A Miriam Y Le Dice El Niño Que Nacerá Será Llamado No Le Está Diciendo Es Llamado Será Tiempo Futuro Cuando Naciere Este Hijo Amén Cuanto Me Están Entendiendo Con Hecho Quiero Que Usted Cacte La Modalidad Hebrea De Las Palabras Que Hay Que Entenderlas Con El Significado Con Que Fueron Dicha Ok Allí En el Libro De Revelaciones Otra Porción Que Me Gusto Revelaciones Revelaciones Capítulo 1 Verso 17 Míre Dice Cuando Cuando Le Caía A sus Pies Como Un Hombre Muerto El Puso Su Mano Derecha Derecha Sobre Mí Y Me Dijo No Tengas Temor Yo Soy El Primero Y El Último Y Dice El Que Vive Y Estuvo Y Estuvo Muerto Mire De Mí Ahora Hay Vida En Mí Los Dos Tiempos Que Le Estoy Explicando Amén Con ello Quiero Quiero Dejar Como Establecido Hermano El Uso De Su Nombre El Prometió Que Iba A Mandar Al Mesías Verdad Ya Lo Mandó Ya Lo Mandó Tenemos Que Tener Su Nombre Ya No Shadai O sea Shadai Se Puede Decir Pero Ya Él Cumplió Y Ya Él Se Manifestó Y Cumplió Con Su Nombre Amén Por ello Cuando Yeshua Le Enseña Sus Tal Midim Él No Les Enseñó Los Atributos Él Le Dijo Padre Les He Dado A Conocer Tu Nombre Porque Ya No Estaban En La Espera De La Promesa Ya La Promesa Había Sido Cumplida Le He Dado A Conocer Tu Nombre Como Que Como Quien Dice Ahora Ellos Te Conocerán Por Tu Nombre Mire Que Interesante Amén En la Fiesta De Pesa Que Nos Acercamos A Pesa Hermano Ya Ya Preparativo Para Los Que No Han Entrado En El Brit Milah Verdad Entre Antes De Pesa Y Las Mujercitas Porque Se Preparen Para Pesa En El Libro De Shemot Capítulo 6 Verso 6 Vamos A Leerlo Primero Vamos A Ir A Shemot 6 6 Dice Por Lo Tanto Mire Ya Allí Ya Le Dijo Yo Me Revelé Abraham Como Shaddai Ahora Yo Quiero Que Tú Me Le Digas A Los Hijos De Israel Mire 6 6 Por Lo Tanto Dí A Los Hijos De Israel Y Vuelve Ani Yahweh Mire Que Bonito Mire Que Interesante Ahí Ya No Le Dice Yo Soy El Shaddai Yo Soy El Ojim No Yo Soy Yahweh Y Mire Que Bonito Lo Pone Yo Soy Yahweh Ahora Le Dice Yo Los Liberaré Del Trabajo Gravoso De Los Misraimim Los Rescataré De La Opresión De Ellos Y Los Redimiré Con Brezo Extendido Y Con Grande Juicio Yo Los Tomaré Como Mi Pueblo Y Yo Seré Su Elohim Entonces Ustedes Conocerán Lo Que Él Viene Diciendo Que Yo Soy Yahweh Quien Los Liberó De La Tiranía De Misraim Yo Los Traeré A La Tierra Que Yo Juré Abraham Isaac Y Jacob Yo Les Daré Como Como Su Herencia Yo Soy Yahweh Moshe Dijo Esto A Los Hijos De Israel Pero Ellos No Querían Escucharle Porque Estaban Tan Desanimados Y La Esclavitud De Ellos Era Tan Correa En Esa Declaración Yo Quiero Que Usted Me Ponga A Pesas Ante La Mano Cuantas Copas Tenemos En Pesas Cuatro Aquí Están Las Cuatro Copas De Pesas Porque Se Toman Cuatro Copas En Pesas Si No Si Lo Hubiera Dicho Lo Dice Atrás Para Alante Hubiera Preguntado Primero Porque Hay Cuatro Copas En Pesas Será Porque Nos Gusta El Vino Pues Mire Las Cuatro Copas Las Copas En Pesas Hay Cuatro Copas A ver Si Se Acuerda Cuál Es La Primera La Dedicación La Liberación La Redención Y La Exaltación En Esto Que Acabamos De Leer Están Las Cuatro Copas Como Bueno Vamos A Ir En La Primera Copa Verdad Seis Seis Vamos A Decir Así La Dedicación Dile A Los Hijos De Israel Yo Soy Yahweh La Gen La Gen Emor Livney Yisrael Ani Yahweh Amén Yo Soy Yahweh La Dedicación Está Él Comenzándose Para Mí Introduciéndose Como El Libertador De Israel En Mi Palabra Diga Los Hijos De Israel Que Yo Soy El Que Hará Amén Mire Que Interesante La Primera Copa Yo Los Liberaré Del Trabajo Graboso De Los Misraimí Yo Los Liberaré Cómo Se Llama La Primera Copa La Que Le Dije La Dedicación La Segunda Es La Liberación Entre Dedicación Y Liberación Van Unida La Una Y La Do La Primera Copa Se Derrama Por Decir Así Con La Liberación La Liberación Constaba De Sacarlo Del Trabajo Graboso El Último Verso Nos Explica Eso Lo Que Leímos Ahora Dice Que Los Pobres Israelitas En mi Palabra Caminaban Así Aturdido Por el Peso Del Yugo De Esclavitud Que Ellos Tenían Ellos Caminaban Muertos En Vida Porque La Esclavitud Que Tenía Dice El Verso Era Muy Cruel Amén Pero Yahweh Comienza Con La Primera Copa De La Dedicación De Pesa Por ello Es Muy Importante Celebrar Pesa Con Alegría Y Con Gozo La Primera La Primera Dedicación Dice Yo Soy Yahweh Yo Los Liberaré Yo Los Liberaré Del Trabajo Graboso De Lo Mis Redimín Después Y Los Redimiré La Copa De La Redención Los Redimiré Con Brazo Extendido Que Es Redimir Ya No Vas A Ser Más Esclavo A Partir De Hoy Tú Quedas Redimido Eres Libre Pero Mire Hay Dos Tipos De Redención La Física Y La Espiritual Cuando Hablamos De Brazo Extendido Era Dual Te Te Redimir De El Trabajo Graboso Te Voy A Redimir De Esa Congoja Que Anda Pero Mi Finalidad Es Redimirte En Cuerpo Y Alma A Ti Que Eso Lo Hizo Muchos Años Después Amén La Redención La Segunda Copa La Tercera Copa El Rescate Cómo Se Llevó A Cabo El Rescate De Los Israelitas El Cordero El Cordero Mientras Todos Los Egipcios Estaban Sufriendo La Consecuencia De Las Plagas El Cordero Estaba Siendo Comido En La Casa De Los Hebreos Amén El Cordero Estaba Haciendo Función Mashiach Siendo Representado En La Redención De Israel Y La Cuarta Copa La Copa De La Exaltación Te Voy Yo Los Tomaré Ante Eran Pueblo De Faraón Eran Esclavos Pero Ahora Yo Los Voy A Tomar Como Mi Pueblo Ante Eran De Faraón Ahora Los Voy A Tomar Como Mi Pueblo Y Yo Seré Su Elogín Amén Me está Entendiendo Hermano La Cuarta Copa Es La Copa Aquella De Que Te saqué De Egipto Ahora Que Te saqué Vas Vas A Ser Mío Yo Te Voy A Tomar Como Pueblo Y Yo Seré Tu Elogín Amén Lo Redimiré Con brazos Lo Tomaré Como Mi Pueblo Y Yo Seré Su Elogín Aleluya O sea Hay un Cambio De Estatum Hay un Cambio De Estatum Que Solamente Ellos Entendían En ese Tiempo La Congoja Que Dice El Verso Dice Que Los Hebreos No Querían Escuchar A Moshe Usted Ha Viste Esas Personas Que Están Tan Emproblemada Que Usted Le Porque Le Caus Le Te Más Problemas Explotan Explotan De De Malestar Porque El Problema Es Tan Grande Que No Quieren Escuchar Nada Así Estaban Los Hebreos Ay hermanos Esas Personas Que Trabajan En La Construcción Recién Venido Yo A Este País Estaba Joven Me Acuerdo Que Yo Era Ayudante De Poner Losas En Los Techo Hermano Yo Agarraba 200 Cubetas De Concreto Y La Subía Con Un Y Después Me Subía Arriba Regal En Todos Los Techos Caminando Yo Estaba Con Aquella Fuerza Trabajo Duro Los que Trabajan En Eso Saben Cómo Se Le Ponen Las Manos A Uno Hermano Yo Hasta Que Me Miraba Azul De Negrito Hermano Duro Créame Créame Era Duro El Trabajo Hermano Cuando Llegaba A la Casa El Cansancio Era Tan Duro Que Yo No Me Quería Ni Bañar Al Siguiente Día A las Cinco De la Mañana Tenía Que Estar De Pie De Nuevo Yo No Quería Levantarme Eso Era Todos Los Días Hasta Que Un Día Yagua Me Libertó Me Hizo Saber Lo Que Es El Trabajo Duro Hermano Yo Trabajé Duro Lavar Plato Lavar Plato Y Lavar Carro De La Noche De De Las 6 De La Mañana Hasta Las 11 De La Noche Que Me Montaba En Una Guagua Para Y Me Bajé Al Día Terrible Empezaba Yo 120 Libras 130 Libras Flaquito De Tanto Trabajo Que Yo Hacía Pero Que Le Quiero Decir El Cansancio Y Esa Carga Que A mí Me Gustaba Hacerlo Pero Cuando Llegaba La Noche Y A mi Carne Me Decía Ya Dale Suave Ya Ya Siempre Me Gusta El Trabajo Pero Lo Que Le Quiero Decir Amado De Que Cuando Una Persona Se Encuentre Santa De Tanto Problema No Le Creen A Esto Es Lo Que Los Hebreos Estaban Viviendo Dice Que Llegó Moshe Y Ellos No Le Mira Mira Yo Vi Que Me Encontré Mira Si Va Al Otro Grupo Mira Vengo Porque Me Encontré Al Elojín A Seguir Quebrando Arena Lo Que sea O Sea Es Terrible La Esclavitud Mi Hermano Es Terrible Amén Es Necesario Que El Pueblo Llegara Hasta Ese Extremo ¿Sabe Para Que Para Que Pudiesen Conocer A Yahweh A Como Él Quería Que Lo Conociera Cuando Está Buena La Cosa Nadie Se Acuerda De Elojín El Hombre Así Es No Te Falta Nada Es Mata Nos Volvemos Religiosos Viene Aquí Se Sienta Ok Y Cuando Terminó El Otro Shabbat De Que Hablamos La Semana Ay No Se I Don't Remember Porque Nos Volvemos Religiosos ¿Verdad? Pero Cuando Viene El Momento Difícil Ay Si Lo Liberó Lo Liberó Aleluya Aleluya Lo Liberó Liberame A mi Liberame A mi Padre Liberame No Es Así Mi Hermano Es Así Venimos Con Nos Así Mire Venimos Con Nos Así Te Quiere Enseñar El Pastor Hay Que Traiga Es Un Mensaje Fuerte Lo Necesito Tengo Hambre Hermano Vamos Vamos Hablar En el Tiempo Que Vivimos Debimos Alimentar Nuestra Fe De Estas Cosas Como El Pueblo Sufrió Para Conocer A Yahweh A veces Hay Unos Que Te Jalan Para Atrás No Es Un Temblor Amén Estaban Desanimados Los Hermanos Hebreos Y La Esclavitud De Ellos Era Tan Cruel Dice Este Era El Primer Paso Mire Que Interesante Para Salir De Eso El Primer Paso Para Liberación Era Parar El Trabajo Vamos A la Primera Porción Yo Los Liberaré Del Trabajo Graboso Cuando Venimos A la Torá Entendemos Que Trabajamos Para Vivir No Vivimos Para Trabajar Amén Porque Porque Hay Personas Que Viven Para Trabajar Te Libera Del Trabajo Graboso Mira Hermanos Cuando Venimos A la Bendición De Nuestro Abba Lo Poquito Que Gana El Padre Te Lo Multiplica Cuando Venimos Al Padre Y Le Eres Fiel Tu Diezmo Tu Ofrenda Ayudas A Tu Hermano Esto Y Lo Otro No Eres Una Persona Coda Tacaña Eres Una Persona Dadivosa El Padre Te Bendice Ese Es Tu Atributo El Padre Te Bendice Pero Él Te Quiere Hacer Saber Que Ya El Trabajo Gravoso Se Acabó Para Ti Ahora Vas A Comenzar A Vivir Una Vida Bendecida No Te Me Quedes En La Casa Tampoco Ay Que Ahora Barujasen Ya 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 Libro De Esclavitud No Hay Que Trabajar Pero Con Gozo Y Alegría Hay Uno Que Dice Ay Barujasen Llegó El Viernes Pero Así Ay Gracias Padre Como Como Que Si Saliste De La Cámara Torturadora Cuando El Trabajo Es Una Verajá Mi Hermano La Primera Porción Es Liberar Del Trabajo Grabozo El Padre Nos Ha Traído A Su Torá Para Que Recibamos Promesa Pero Tenemos Que Seguir Y Coro Con Alegría Yo Tuve Una Experiencia Anoche Que Le Estaba Diciendo Llegué A la Casa Y Le Llamé Desde el Trabajo Porque Me Trajo Medio Calentura Medio Dolor En Hueso Por El Virus De Gripe Todo Eso Y Llego A mi Esposa Ahí Llego Téreme Listo A la Cama Porque Llegué La Garganta Me Comenzó A Doler Pero Llegué A la Casa Me Bebí Un Té Y Me Puse A Estudiar Hoy En La Mañana Amanece La Garganta Malísima Malísima Hermano Pero Me Bebí Dos Té Me Bebí Una cosa Y Yo Mire Que No Tomo Yo Yo No Me Voy A Quedar En La Cama Estoy Enfermo No 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 Un Bañito Y Un Juguito Un Té Caliente Con Limón Y Esto Lo Otro Y Que Está Mi Esposa Cuando Yo Estoy Enfermo Pero Es Que Yo Me Tengo Que Curar Usted Me Entiende Lo Que Le Digo Porque Es Feo Sentirse Enfermo La Liberación Del Trabajo La Liberación Del Trabajo Gravoso Mire Hay Personas Que Tienen Trabajito Duro Pero El Padre Nos Libera De Lo Gravoso Y Lo Hace Con Alegría Lo Hace Con Amor Aunque Vayas A Limpiar Baño Me Entienden Que Vayas A Cortar Leña Aunque Vaya Hermano De Trabajo Gravoso Usted Puede Hablar Conmigo De Lo Que Usted Quiera De Que No He Trabajado Yo De Bañilería De Mecánico De 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 Poner Tejas En Los Techos De De Hacer Cerco De Que No He Trabajado Yo De Soldador Hermano Amaury Yo trae Cinco Años Soldador Que Así Tenía Los Ojos Aquellos Años Eran Diferentes Las Máquinas Hermano Yo Trabajaba Duro Mis Manos Eran Desbaratadas Quemadas Porque Eran Trabajos De 12 18 Hora Diarias Pero Era un Trabajo Gravoso Ahora Solo Ah Y Pidiéndole Al Padre Después No Trabajar Los Sábados Te Acuerdas Pasé 12 Años Y Un Día El Padre Me Liberó Del Trabajo Y De Trabajar En Sábado Me Fui Del Trabajo Y Ese Trabajo Se Trabajaba Sábado Nunca Más El Padre Nos Libera De Esas Cosas Gravos Para Que Te Sientas Bien No Es Que Van A Venir Los Como Se Lle Llegaron Comida Del Y Agüe Los Buitres No Te Buitres Mi Amor Son Cuervos Buitres Somos Nosotros Que Nos Los Comemos Los Cuervos Mira Hermano Mejor No Me Ayude Este Hermanos Hermanos Los Cuervos No Van A Traer La Comida Vamos Hace Poco Andaba Yo Cumpliendo Un Compromiso Y Había Una Necesidad En Mi Trabajo Mi Esposa Sabe Como Cuando Hay Algo En Mi Trabajo Y Yo No Estoy Trabajando Y Voy Que Chiflo Para Allá Porque Me Gusta Ser Responsable Lo Graboso El Padre Libera Israel De Lo Graboso Amén Lo Redime Con Brazo Extendido Pero Lo Que Me Gusta Es Esto Lo Rescata De La Opresión Verdad Pero Quien Fue El Primero En Darnos Este Este Para Para Ir Dando Final Quien Fue El Primero que Nos Enseña Por Que El Padre Tiene Que Hacer Esto Con Nuestras Vidas Mira Que Interesante Abraham Nos Explica Todas Estas Cosas Fíjese Por Que Yahweh No Le Dio Instrucciones Por 430 A Israel Dentro De Egipto Bien Pudo Darle La Torá A Alguien Afuera Y Que Se Le Introdujera A Egipto Para Que Fueran Aprendiendo Si O No Pero No Lo Esperó Primero Liberarlo Para Después Recibir La Torá En Bereshí Capítulo 12 Verso 1 Dice Ahora Yahweh Dijo Abraham Vete De Tu Tierra Y De Tu Familia Y Lejos De La Tierra Que Yo Te Mostraré Que Dejaran Su Tierra Y Su Parentela Por Qué Por Qué Sacó A Israel De Egipto Primero Para Darle La Torá Por Qué Por La Cantidad De Idolatría Por La Cantidad De Sinvergüencería Que Se Practicaba En Ur De Los Caldeo Y Esto Que Nos Enseña A Nosotros A Mí Me Enseña Esto Que Mientras No Dejemos Nuestra Manera De Vivir No Vamos A Recibir La Verdadera Torá De Yahweh Una Biblia Tú La Puedes Recibir Acuérdate Que Anduvimos 60 Años Con Una Biblia En La Mano Quienes Anduvieron Bastantes Años Con Una Biblia En La Mano De Memoria Se La Saben Pero La Torá Es Otra Cosa La Torá Refleja Quiere Decir Que Nos Reveló La Torá Quiere Decir Que Nos Dio Promesa Pero Primero Teníamos Que Dejar Nuestra Manera De Vivir Israel Antes De Recibir La Torá Dejó Lo Grabozo Dejó La Esclavitud Dejó Las Cosas Que Lo Ataban Primero Para Después Recibir La Torá Si No Dejamos Que Él Nos Libere Si No Dejamos Que Él Nos Redima Si No Dejamos Que Él Nos Saque De Nuestra Antigua Manera De Vivir No Vamos A Tener La Revelación De Los Mandamientos De La Promesa En Nuestras Vidas Amén No Mi Hermano Mire Si No Dejamos Lo Chismoso Si No Dejamos Lo Lo Sinvergüenza Si No Dejamos Lo Altanero Si No Dejamos Miren Los Dedos Son Poquitos Tantas Cosas Que Tenemos No Vamos A Recibir Las Bendiciones Que Él Tiene Para Nosotros Mire Hay Algo Que No Me Gusta De Los Hispanos Se Lo Voy A Decir Yo Como Hispano El Hispano Mucho Presume Que Se La Sabe Toda Uno Y El Hispano Cree Que Lo Que Él Dice Está Correcto Y Si Amarra De Ese Concepto Lo Ahorcan Y No Renuncia A ese Concepto El Hispano Dice No 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 hay Quien Le Haga Cambiar De Parecer Y Ese Hispano Va A mirar Que El Tiempo Pasa Y La Bendición Nunca Llega Sabe Por qué Porque No Salió De Egipto Y No Salió De Ur De Los Caldeos Pero El Que Se Arriesga Dejar Esa Manera De Vivir Viene A ser Bendecido Yo Yo Dejé Egipto Yo Dejé Egipto Llegué A este País Con dos Pantalones En 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 Bolsita Saco De Arroz Que La Aparten A la Mitad Y Le Cuecen Una Bolsita Así Sin Un Centavo En Mi Bolsillo Quizás Usted Pasó Lo Mismo Pero Yo La Pasé Duro Cuando Vine A este País Llegué Al Egipto Que Me Ofrecía Salir En Las Noches Ok Tuve Un Amigo Y Ese Amigo Era Corrupto Dime Con Quién Anda Y Te Diré Quién Eres Me Volvió Incorrupto Al Pasar Los Años Estaba Perdido Igual Que Mi Amigo Un Día Me Metí A un Baño Y Yo No Me Miraba En El Espejo Estaba Tan Perdido Y Cuando Logré Ver Mi Silueta Dije Donald Tú No Eres Ese Hermano Yo Hablé Con Mi Ma Tú No Eres Ese Tú No Puedes Andar En Nunca Se me Olvide Esa Noche Y Que Estaba Perdido Al Siguiente Día Me Fui Para Mi Trabajo Porque Si Nunca Deje De Trabajo Al Siguiente Día Deje Mi Trabajo Me Fui A Mi Trabajo En La Noche Vine Y Una Bolsa De Basura De Esas Negras Metí Mis Pantalones Mi Ropa Y Me Fui Porque Donde Yo Estaba Viviendo Era El Egipto Las 24 Horas Del Día Me Decidí Salir Cuando Yo Me Decidí Salir Amado Hermano Las Cosas Cambiaron Para Mí El Padre Comenzó A Bendecirme Hoy Tengo A Mi Familia Hoy Tengo A Mis Hijos Por Aquel Paso Que Yo Di Un Día Cambie Mi Mente Dije No Más De La Manera Que Yo Pensaba No Más De La Manera Que Yo Hablaba Y Y Se Fue El Donald Espinosa Egipcio Y De Ur De Los Caldeos El Padre Me Ha Bendecido Soy Una Persona Bendecida Soy Soy Hombre Sano Mire Si Nosotros No Dejamos Que Él Nos Tome Como Pueblo No Vamos A Conocer Sus Riquezas Amén Y Para Terminar Mire Que Bonito Esto Verso 7 La Copa De La Exaltación Yo Te Tomaré Como Mi Pueblo Y Yo Seré Tu Elohim Entonces Ustedes Conocerán Que Yo Soy Chau No Podemos Conocerle Si No Nos Sentimos Pueblo De Él No Podemos Conocerle Si Él No Es Nuestro Elohim Vida Ten Ki Ani Yahweh Diga Diga Conmigo Vida Ten Vida Ten An Ki Ani Yahweh Esta Palabra Que Dice Allí Vida Ten Es De La Raíz Conocerte Intimarte Saber Como El Esposo Conoce A Su Esposa Conocer Todo Lo De Ella Eso Es Conocer A Yahweh Saber Quién Es Saber Cómo Obra Él Y Él Dice Entonces Ustedes No Dat Ki An Yahweh Es La Parte Romántica De La Liberación Donde El Novio Lleva A La Novia Y La Hace De Él Mire Qué Interesante Hermano La Sacó De Egipto La Perdonó La Liberó Le Dio De Comer Y Después La Llevó Al Sinaí Donde Una Jupa Dice La Escritura Que Las Nubes Cubrían Él El Sinaí Se Acuerda Y Los Rayos Se Miraban Pero Dice Que Las Nubes Cubrían Hacían Como Una Jupa De Casamiento Arriba Del Sinaí Pero Abajo Estaba La Novia Y Le Dijo Allí Para Mí En Mis Palabras Te He Traído Aquí Porque Eres Mía Yo Seré Tuyo Y Entonces Vas A Conocer Quien Soy Yo Amén Es La Parte Romántica Del Encuentro Y La Liberación De De Israel Hermano Pero No Vamos A Recibir Eso Si Nosotros No Dejamos Nuestra Manera De Pensar Si Nosotros No Dejamos Nuestra Manera De Este Cerebro A A Haber Habemos Personas Que Somos Negativos Hay Otras Personas Que Creemos Las Cosas Imposibles Hay Otras Personas Que Son Como Podría Decir Que Se Conforman Con Lo Que Tienen Hay Personas Que No Vienen Las Bendiciones A Ti Porque Hace Veinte Años Estás Metido En Algo Y Te Sientes Bien No Ensanchas Tus Estacas Hermanos Hay Personas Que No Quieren Ser Pueblo De Elojín Con Promesa Hay Personas Que No Quieren Renunciar A Esa Manera De Pensar Yo Me Acuerdo En Aquellos Pueblos Donde Nosotros Conocemos Que Cuando Se Hervía El Café Y Agarraban La Borra Se Acuerdan Lo Guardaban Sabe Para Que Para Volverlo A Hacer Le Daban Otra Pasadita A La Borra El Padre Nos Quiere Sacar De Esa Mente Escasa Nos Quiere Sacar De Esa Mente Que Aprendimos En Nuestro Pueblo De Estar Limitado Yo Confieso Con Mi Boca Que Yo Soy Un Hombre Bendecido Que Tengo Que Trabajar Amén Pero Soy Un Hombre Bendecido Porque He Decidido Ser Pueblo De Elohim He Decidido Que Él Sea Mi Elohim Y He Decidido Comenzar A Conocerle Roí Que Usted No Lo Conoce Estamos Conociéndolo Juntamente A Través Del Texto Hebreo De La Torá Porque Antes De Oída Lo Conocíamos Hermano Y Cuando Comencemos A Introducirnos En Su Torá Hebrea Nuestros Ojos Los Van A Ver Cuántos Se Han Sentido Hermanos De Que Han Esperado Mucho Tiempo No Levante La Man Pero Hay Personas Que Han Esperado Mucho Tiempo Y Nunca Llega Lo Que Han Pedido Has Dejado Ur Has Dejado Egipto Has Dejado Que Él Te Libere Ha Dejado Que Él Te Redima Ha Dejado Que Él Te Haga Su Pueblo Ha Dejado Que Él Sea Tu Elohim Y Has Comenzado A Conocerle Es Bonito Cuando La Novia Llama Al Novio Cuando Cuando El Novio Llama La Novia Es Bonito Cuando Hay Esa Unión A Como Yahweh Dice Ki Ani Yahweh Yo quiero Que Me Conozca Que Yo Soy Yahweh Yo Quiero Que Me Conozcas El Padre Quiere Que Nosotros Le Conozcamos Pero Como Le Vamos A Conocer Para El Trabajo Si somos Esforzados A Las Cinco De La Mañana Entro A Las Cuatro Y Media Estoy A La Puerta Si o No La Novela Empieza A Las Siete A Las Seis Y Medias Tengo Puesto Algo Miro Los Programas En vez De ponerme A leer La Torá Y A Practicar El Hebreo Me Pongo A ver Los Programas De La Televisión ¿Cómo Le vamos A Conocer Con Con El Tiempo Que Estamos Aquí Es Para Que Todos Sepamos Hebreo Menos Lo Que Se Han Añadido Últimamente Y Que Crezca No Como Crezca Como Aquel Que Ya Aprendió Hebreo Y anda Volando Porque Quiere Ser Ser Rabino Ahora No Aprender Hebreo Para Crecer Para Conocer Mejor No Da Ti Ani Yahweh Vida Ti Es La Cosa Vida Ten Vida Ten Vida Tinky Ani Yahweh Que Le Conozcamos A Él Para Aprender Y Aprender Más De Él Para Conocerle Y Amarle Más Y Sentir No Que Le Estamos Conociendo Con Ese Propósito Yahweh Libero A los Israelita Con Ese Propósito El Anviado Al Mashiach Para Que Nos Libere A Nosotros De La Mentalidad Que Teníamos Antes Amén Usted Me Escuchó Voy a Invitar Que Se Ponga En Pie Voy a Invitar A Hermano Levi Que Pase La Dabar De Elohim Ha Sido Declarada Que Toda Alma Viviente Sea Bendecida Hasta Aquí La Programación De Berit Shalom Internacional Envíenos Sus Comentarios Visitando Nuestra Página Web Berit Shalom Punto O RG O Llámenos En Los Estados Unidos Al 1 8 8 8 7 7 2 5 5 6 6 1 Llevar Ejejá Yagüe Bitzion 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2